E Este se ha equivocado siiii mi nombre es marco de charla hola como estan? estamos haciendo esta haciendo muchísimo frio 0 grados wow bueno pero no queria asi empezar el video el video comienza y no me hagan nada en que hoy son las 10 de la noche y nos escapamos para una cita una cita muy padre un concierto que ahora estamos super bueno dennis estuvo buscando desde hace un buen boletos para venir al concierto de freddie mercury show es como un tributo a freddie mercury dicen que esta ya super igualito se presenta en varias partes de toda turquia es turco por supuesto y bueno pues es aqui en este lugar y bueno ya no les comento mas a ver si podemos grabar un poquito para que vean como esta todo no hay nada de botanita aqui en este concierto y yo una le digo y una que se viene rapido porque tiene niños ya ha contado el tiempo si ya comienzan tenemos dos niños y ya tenemos como media hora aqui tiene retraso esta ahi oigan déjenme la estoma aqui vean esto que dice que dice otra cosa otra cosa significa otra cosa pero le digo a dennis pero porque esta eso y me comenta me comenta que aquí en turquia no puedes hacer directamente el comercial de productos alcohol con alcohol ajá así que una marca de cerveza se escribió una mantra que se llama osea otra cosa osea cuando pruebas es otra cosa ah mira osea como que esta subliminal no? si como subliminal y el artista patrocinado el evento por ellos pues ok si porque aqui estan venden bebidas y venden bebidas alcohólicas aqui tambien cerveza venden bebidas osea 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 la osea no la a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!